Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo video de Block Farm Como veis tengo aquí ya mi granja lista para seguir farmeando como siempre Y hoy os vengo a traer noticias frescas que han salido por aquí Y vamos a irnos a las notificaciones de Block Farm en Telegram Y vemos que ya se han activado las misiones diarias, vale? Ya podemos jugar las misiones diarias y no solo eso, sino que han cambiado la interfaz Como sabéis, si nos venimos por aquí antes, podíamos ver que aquí abajo salían las misiones, vale? Salía 0 de 15, 0 de 15 y 0 de 15, ahora ya no Ahora solo sale el clima, el día en el que estamos y el tema de como van cambiando los elementos cada 20 días, vale? Entonces, como coño podemos ver las misiones? Muy fácil, aquí nos ha aparecido una pestañita que pone My Missions, es decir, mis misiones Y aquí ya aparecen, como veis, yo de prueba he regado una planta para que veáis que ya empieza a sumar Como veis ya pone 1 de 15 y en el momento en el que lleguemos a 15 pues ya podemos reclamar nuestras recompensas y nuestras gemas Importante, como os digo a todos, que hagáis las misiones porque son gemas extra que os lleváis por la cara Y de esta manera vais a aumentar vuestro beneficio que acabéis sacando en el juego Por ahora la página, en el momento que estoy grabando el vídeo, no va lenta y se puede regar sin ningún problema Por lo tanto, por esta parte, guay, parece que han optimizado un poquito los servidores y que ya van un poco mejor Luego, si nos vamos al apartado de mis listas, aquí han sacado una funcionalidad nueva que es esta de aquí, vale? Os nos han puesto esta imagen, pero bueno, no tiene mucho sentido, no va en correlación con lo que hay aquí Pero bueno, supongo que esto será una torre de defensa de cuando saquen el tema del PvP o el PvE, vale? Entonces, nos comentan, las misiones diarias han tenido cambios mínimos, esto ya lo sabemos El sistema de amistad ha sido activado y el de los enemigos también, vale? Un buen juego para todos y ya les traeremos más noticias, o sea, que nos irán actualizando Importante, ¿qué es esto del sistema de enemigos? Esto no es nada de que nos hayan puesto ya bichos, que nos puedan atacar, ni nada, es esto de aquí, vale? Es decir, nosotros vamos a poder tener una lista de amigos, como veis aquí, y una lista de enemigos, vale? Vais a tener las dos listas ¿Cómo podemos agregar a alguien, vale? Nos vamos aquí a invites, a invitaciones Y simplemente lo único que tenemos que hacer, voy a darle click, es irnos a nuestro metamask Copiamos el link de aquí y se lo pasamos a nuestro colega Y luego nuestro colega simplemente tiene que meter aquí la dirección que le habéis pasado Y os enviará la solicitud, es decir, simplemente lo que necesitáis es la dirección del metamask De vuestros colegas para añadirlos como amigos Luego tenéis la parte de enemigos, que esto no significa que os tengáis que llevar mal con esa persona Ni nada, ni que lo encontréis por la calle y les vayáis a escupir en la cara, ni nada por el estilo Esto simple es para tenerlo clasificado de distinta forma Por ejemplo, si somos de la Tierra de Sol Lo que podríamos hacer sería añadir enemigos a nuestros colegas que tienen la Tierra de Sol Y en añadir a enemigos a los que tienen la Tierra de Luna, vale? Y así los tenemos separados, por así decirlo Por si más adelante podemos hacer alguna acción con ellos o algunas misiones con ellos Saber quiénes son de vuestra Tierra y quiénes son de la Tierra enemiga, vale? Aparte de todo esto, como veis, solo podemos tener un cupo máximo de 50 amigos y 50 enemigos Por lo tanto, lo que voy a hacer yo, como me gusta también teneros a vosotros agregados Y que participéis conmigo y así también podemos hacer misiones entre nosotros Cuando las saquen, voy a estar agregando esta noche, vale? Como siempre, en los directos de Twitch a las 7 de la tarde, horario UTC Voy a estar agregando a todos los que estéis por ahí por el chat Y me paséis vuestro metamask, os agrego aquí al blog farm Y así nos tenemos como amigos y podemos hacer misiones cuando las saquen O ya veremos para qué sirve más adelante, vale? Pero esta funcionalidad, que sepáis que ya la han metido y ya se puede utilizar, vale? Así que, muy importante esto, que lo tengáis en cuenta Por ahora tenemos, como he dicho, tanto las misiones como el tema del sistema de amistad y de enemigos también Por lo tanto, ya podemos empezar a usarlo y esperemos que a partir de la próxima semana Ya nos empiecen a traer muchas noticias nuevas, muchas cosas nuevas Para que el juego, sobre todo, sea más estable económicamente Porque por ahora no han metido nada de quemad tokens, como dijimos, ni nada por el estilo Por lo tanto, cuidadín con el juego porque puede ser que dure un telediario Esperemos que no, esperemos que lo hagan bien y que metan sistema de quema de tokens Yo le tengo mucha fe al juego, como habéis visto antes, si me voy al apartado de granja De hecho, tengo bastante invertido en BFC Así que, esperemos que vaya bien el juego Yo tengo plena confianza en ellos, pero tienen que ponerse las pilas Y hacer cambios importantes, sobre todo en el tema de la economía Y no tanto en el juego y en el gameplay como tal, vale? Así que, bueno, simplemente comentaros esto Espero que os haya gustado el vídeo Recordaros que por la descripción tenéis el Twitch para poder acceder sin ningún problema Y muchas gracias a todos, vale? Nos vemos, adiós